... Estamos empezando la Semana Santa, la Semana Fuerte. Jesús sube a Jerusalén para vivir la pasión, el misterio de la muerte, de la vida y de la Pascua. Y con esto estamos iniciando esta celebración en Ramos, aquí y en todas las centenares de capillas donde hoy están haciendo esta celebración. Acompañarlo a Jesús, tratar de identificarse a Él. Tenemos que morir a muchas cosas nosotros también. Todos tenemos algo de rencor, de enojos, egoísmos, bueno, todo eso. Quiero decir que en esta celebración también, y en centenares de celebraciones en nuestra diócesis, en todo el país, en este domingo de Ramos también nos manifestamos en favor de la vida. Y este va a ser uno de los también signos externos que llevará nuestro pueblo.